Se inicia una nueva temporada, la primavera, el verano, está cerca y las expectativas de los eventos generan ansiedad por saber cuál es la tendencia y cuáles son los tips para esta nueva temporada. A los que están preparando sus bodas recomendamos separar la tendencia de acuerdo al horario de la boda. Indiscutiblemente, todos sueñan con una boda al atardecer, que son las bodas que se van a empezar a desarrollar entre la primavera y el comienzo del verano, porque la temperatura así lo permite. Entonces, pensemos en espacios con exterior y en lugares que tengan la combinación de jardines y salones para poder diseñar algo recorrido, algo que tenga que ver con esta nueva propuesta de neoromántico, de neobarroco, con detalles vintage, para que se luzca la puesta en escena, para elegir objetos de gran escala, de buena presencia, que tengan que superen la escala y la altura de los invitados para que la presencia de todos ellos en la escena no ahoguen o asfixien la puesta. Entonces, recomendamos la intervención de espacios abiertos, de jardines, con la presencia de color a través de las flores y de buena selección de elementos que hagan a una boda vintage. Pero la boda no es solamente la escena y la puesta desde lo romántico. La tecnología es el tips fundamental de esta temporada. Y hablar de tecnología es incluir en el sonido, en la iluminación y fundamentalmente en el diseño y en la puesta de lo que va a ser la pista de baile y de lo que va a definir el momento más esperado de la fiesta, que es la apertura del boliche. Tratemos de sonificar y de aislar para que la tecnología se luzca y para que el boliche explote lo que es el área de la comida y el desarrollo de la cena o de la comida propiamente dicha, de lo que va a ser el boliche. Con un buen diseño de pista, con un buen diseño en la ubicación de la tecnología y las luces y seguramente con el diseño e instalación de una cabina de DJ y de DJ que hagan de la pista el eje central de la noche. Pensemos en estos tips, analizamos la tendencia y nos vemos pronto.